Les puedo mostrar por ejemplo tres artefactos que demuestran el dato exacto de cuándo pasó este objeto cerca de una hora de su paso. El disco de Nebra o también conocido como el disco sumerio de Níneve que muestro en mis gráficos. Esto fue durante el tiempo del aviso a Jonás. Aquí se muestra el dato exacto. Fueron 40 días de advertencia. Da el día exacto cuando cruzó durante José de Egipto. También tenemos otra escultura que está en un techo en Egipto que es conocido como el Zodíaco de Déndera que nos da el año y la fecha exacta de los problemas de Job. Lean estas historias bíblicas y obsérvenlas con ojos de astrónomo sobre los eventos que están describiendo, como por ejemplo en los problemas de Job, donde sus manadas enteras de camellos y ovejas, incluso los pastores fueron totalmente consumidos por el fuego, sin dejar rastro alguno de sus cuerpos. Y hubo un gran viento que en realidad fue una onda expansiva provocada por la caída de un meteorito que colapsó la casa donde los hijos e hijas celebraban la Pascua. Lean Job otra vez. Lean estas historias y véanlas desde una visión astronómica y díganme lo que encuentran. Ahí tienen evidencia contundente. ¿Cómo explican un doble eclipse cuando es imposible sin un tercer objeto? Tenemos un objeto real. Lamento decirlo, pero es un objeto real que lo tendremos en un futuro cercano. Este tiene una órbita irregular estimada de 360 años y actualmente ya estamos viendo muchas señales de su aproximación. Estamos observando cambios inusuales y abruptos en el clima, además de los cambios geofísicos en el planeta. Pero no solo es la Tierra, Marte también está presentando cambios importantes en el clima, incluyendo la sismicidad. Y como sabrán o hasta donde yo sepa, no existen automóviles ni fábricas en Marte que puedan estar generando CO2. ¿Entonces cómo podemos explicarlo? Gil, quiero hacerte una pregunta. No sé si recuerdas que el padre Malachi Martin una vez alertó sobre el observatorio de Griffith y que el Vaticano estaba usando un observatorio para observar un objeto entrante y mostró datos. Además dijo que estaban utilizando el telescopio Lucifer para observar constantemente un objeto en específico. ¿Qué sabes de esta información y estará relacionado con el planeta 7X? Tengo sustento para confirmar eso. Puedo testificar sobre esos puntos en concreto. Cuando publiqué mi información, yo me contacté con un ingeniero retirado de la NASA. Incluso trabajó para la oficina de investigación naval. Fue uno de los diseñadores e ingenieros que trabajó en el observatorio Lucifer, que no es un telescopio en realidad, es un dispositivo electrónico adjunto. La sensibilidad de este artefacto es tal que puede medir un fotón de luz. Si lees datos pasados, ellos ya cambiaron eso y no lo dijeron, pero este aparato realmente es preciso y avanzado. Esto se remonta poco después que la NASA fue casi de forma anónima al Vaticano el año 1992. El telescopio del Vaticano entró en funcionamiento el año 1993. Este ingeniero además creó las primeras cámaras infrarrojas en versión pequeña, una de las cuales fue enviada al Dr. Robert Harrington en Nueva Zelanda y la otra a una mujer en Estados Unidos a la que el mismo Dr. Harrington ayudaba a montar un telescopio. Entonces hicieron las observaciones y afirmaron que estaban recibiendo señales de las sondas y tenían que coordinar dónde apuntar esta cámara, que de hecho ya estaban instaladas en las sondas Pioneer y Voyager, porque la NASA ya estaba en la búsqueda de este objeto, que registraron en artículos durante el lanzamiento a medida que lo buscaban. Les tomó 16 años encontrar el punto designado que estaban buscando. Ellos registraron claramente lo que estaban buscando, este planeta al que denominaron Planeta X. Entonces el Dr. Robert Harrington fue silenciado en diciembre de 1993, porque el dispositivo había triangulado la posición de este objeto y no tenía una órbita circular normal alrededor del Sol, sino una órbita elíptica extrema y que se estaba acercando a nuestro sistema solar, lo que representa una seria amenaza porque está en el plano planetario de la Tierra. Entonces fueron silenciados para que no profundizaran en la investigación y puedan hacerlo público, y fue también el mismo año que dijo que el Planeta X sería validado en un futuro cercano, pero sería cuando este objeto esté al borde de nuestro sistema solar, cuando los telescopios normales puedan captarlo. Que alguien me responda por qué el gobierno le daría un artefacto infrarrojo de tecnología avanzada a una entidad privada como una organización religiosa, ¿por qué lo harían? Entonces el padre Malachi Martin, que también hay rumores de que fue silenciado, estaba en lo correcto, al afirmar en 1996 que la humanidad enfrentaría a una seria amenaza del espacio, que algo se estaba aproximando hacia nosotros y sería de gran relevancia en los próximos años. Hay que tomar en cuenta que Ronald Reagan en los años 80 aprobó el desarrollo de láseres avanzados para ocultar este objeto y dificultar que los telescopios puedan encontrarlo. La Biblia indica en el libro de revelación que tendremos un periodo de advertencia muy corto, quizás de solo 6 a 9 meses como máximo, y si estos sujetos de la élite no estarían ocultando el hallazgo a través de tecnología avanzada, deberíamos tener al menos 16 años de advertencia antes de que este objeto esté a las orillas de nuestro sistema solar. En un viaje normal y con una órbita aproximada de 360 años, le tomaría a este objeto 16 años llegar al sol, esto basado en las leyes de movimiento planetario de Kepler. Sin embargo, la Biblia claramente indica que no tendremos 16 años de advertencia, pero ya estamos observando sus efectos y finalmente lo terminaremos viendo a simple vista. Gil, quería preguntarte acerca de las señales proféticas que se mencionan en la Biblia, y en especial en el libro de revelaciones, como por ejemplo la señal de la mujer y el dragón, entre muchas otras señales que han acontecido en los últimos años. Mucha gente ha relacionado estas señales con la llegada del planeta 7X, pero hasta ahora nada importante entre comillas ha pasado. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Hay varios puntos que quiero abordar sobre este aspecto y como acabas de mencionar, si están relacionados con este objeto. Sin embargo, no hay que confundirse con falsas señales. La Biblia dice que habría falsas señales y señales verdaderas. Se dice que en los días finales se verán signos en los cielos y algunos estarán relacionados con el retorno de este objeto, pero los desacreditadores darán falsas señales para tratar de confundir a la gente. Según los registros bíblicos, se dice que este objeto llegará en medio de la noche durante la Pascua. Los profetas Elías y Moisés mencionan que este objeto pasará en tiempos de Pascua. Tres días y medio después de esto será el cruce de este planeta. Se verán los rayos de luz de la cola de este planeta, cometa, y a medida que este vaya moviéndose continuamente, comenzará a parecerse a un dragón, como lo llamaban en la antigüedad. En terminología antigua, los cometas eran llamados espadas de fuego, dragones de fuego, demonios, entre muchos otros denominativos. Los egipcios lo llamaban Isis, Horus, los romanos lo llamaban Júpiter, y así muchas otras culturas y civilizaciones a través de la historia. No fue hasta el periodo de las grandes sequías provocadas por el cruce de este planeta cuando comenzaron a denominar estos fenómenos. De hecho, ellos no conocían la palabra planeta. Ellos usaban el término estrella errante. Hubo grandes eventos los cuales denominaron, incluso le dieron una figura humana y les rindieron culto. Posteriormente, los emperadores y faraones que se consideraban descendientes de estos dioses, utilizaron estas creencias para controlar a la población y hacerles creer que tenían más poder y control sobre ellos. Se autoproclamaban descendientes de estas entidades, y de cierta forma esto es algo que continúa hoy en día. El Zodiaco se lee con los cielos diurnos. Esta es la versión oculta del Mazarot. El Mazarot es leído en los cielos nocturnos. Hay 80 grados fuera de sincronía. Por ejemplo, en el libro de revelación sobre la señal de Apocalipsis 12 de la Mujer y el Dragón, se menciona que la luna estará en los pies de Virgo. Y si observamos dónde estará Virgo a través de un software astronómico, nos indica los meses de marzo y abril, cerca de la Pascua. 2000 años atrás fue en Libra, porque cada 2000 años las constelaciones se mueven, además de la rotación de la Tierra y todo cambia. Gil, hay muchas cosas que a la gente le gustaría saber, pero en especial me han estado preguntando mucho sobre el aspecto climático. Como sabrás en los últimos años hemos estado observando muchas anomalías climáticas alrededor del mundo, y pareciera que cada año las catástrofes naturales van aumentando. Hemos visto el despertar de muchos volcanes, incluso volcanes submarinos, pero además solo en Estados Unidos. El clima ha estado completamente de cabeza, con tornados cada vez más fuertes y mortales, tormentas invernales inusuales, sequías históricas, incendios colosales, y ahora muchos expertos sostienen que el terremoto de San Andrés estaría muy pronto a acontecer. ¿Estará el planeta 7X influenciando todos estos cambios en la Tierra? Además de esto, algunas personas preguntan si la rotación de la Tierra está siendo afectada por este objeto. De hecho, los científicos últimamente han estado divididos en esto, porque mientras algunos afirman que la rotación se está ralentizando, otros sostienen que se estaría acelerando, pero además que la Tierra estaría inclinada. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Son dos temas distintos, una es la rotación de la Tierra y la otra es la inclinación. Desde el año 1820 han estado habiendo cambios en la rotación de la Tierra. Sabemos que en 1820 teníamos un día de 24 horas exactamente, pero desde este año, 1820, la rotación se ha estado ralentizando. Según los cálculos, esto es de 2.5 o 1.4 milisegundos por cada 100 años. Ahora mismo estamos con un retraso de 1.5 a 2.5 milisegundos, lo cual es algo insignificante para afirmar que el planeta 7X sea la causa. Pero ahora tenemos el tema de la inclinación, y esta sí es una señal. ¿Y cómo sabemos que es una señal? Si se van a la página wezorat.com axisdrift, podrán encontrar el registro de al menos 6 años de tambaleo e inclinación de la Tierra. Para una persona promedio esto no significa problema alguno, pero yo veo un problema muy muy serio. Nuestra inclinación es mayor en el invierno que en el verano, y los datos nos indican una inclinación máxima de 4 o 5 grados fuera de su inclinación normal. Lo interesante es que la inclinación máxima de la Tierra es hacia la constelación de Sagitario, algo que exactamente se esperaría si este objeto estaría aproximándose. Polos opuestos se atraen. Este es un universo magnético, no uno estrictamente gravitatorio. Los físicos están más en lo correcto y acertado que los astrónomos en cuanto a qué es lo que rige el universo. Solo un modelo físico describe correctamente, y gracias a esto podemos estimar los efectos en la Tierra, además de demostrar que numerosos sucesos bíblicos como el día largo de Josué fueron reales. Tenemos un modelo físico que prueba que la rotación de la Tierra se ralentiza por unas 12 horas, seguido de una lluvia de granizos de fuego o meteoros provocada por la cola de escombros o basura espacial que arrastra la cola de este planeta cometa. Tanto la inclinación como el tambaleo de la Tierra son anómalos, y esto es una clara señal de un objeto acercándose. El hecho de que presente una inusual inclinación hacia una dirección en específico, en este caso hacia la constelación de Sagitario, demuestra que el objeto viene de este punto. Es como la aguja de una brújula apuntando donde está el campo magnético. No solo la Tierra está presentando estas anomalías, otros planetas también han presentado señales e indicadores. Otro indicador importante es el aumento exponencial de meteoritos cayendo sobre la Tierra. El avistamiento cada año en mayor cantidad de estas bolas de fuego o meteoritos es un claro indicador. Pero no son solo meteoritos, sino también asteroides y objetos, algunos considerados potencialmente peligrosos, cada vez más cercanos a la Tierra. Y el mayor riesgo de esto es que algunos fueron detectados solo horas antes, incluso días después de su acercamiento a la Tierra. También hemos visto en los últimos años cómo se hacen cada vez más frecuentes las incursiones de cometas interestelares en nuestro sistema solar. Mucha gente piensa que esto se debe a que en la modernidad casi todo el mundo cuenta con un teléfono inteligente y puede registrar muchos más eventos que hace 30 años atrás. Sin embargo, los gráficos de la NASA corroboran que realmente estamos en lo correcto. Solo observen el gráfico y vean cómo los registros de meteoritos han estado aumentando exponencialmente, no solo por año, sino por mes. ¿Alguien se preguntó por qué? ¿Por qué de repente empezamos a ver más meteoros? Y la respuesta es porque los campos magnéticos deforman las órbitas de los cometas y asteroides. Sus órbitas no están en la misma dirección, están deformadas. Derecha, izquierda, abajo y arriba están deformadas. Y estas rutas orbitales que solían obviar a la Tierra, se están cruzando con la órbita de la Tierra y entrando a la atmósfera de nuestro planeta. Ahora todos deberíamos preguntarnos qué está alterando las órbitas de estos objetos, cometas, meteoritos o asteroides, y no es otra cosa que otro campo magnético. Kiel, volviendo a la pregunta anterior, ¿Esta inclinación y tambaleo de la Tierra podría estar teniendo un efecto en las temperaturas y el clima en general del planeta? Sin duda alguna. El punto al que quiero llegar es qué pasaría si esta inclinación y tambaleo en la Tierra persisten y quizás empeoren a medida que este objeto vaya acercándose. Esto podría provocar eventos climáticos del tipo que vimos en películas como El día después de mañana, entre otras, que nos muestran situaciones tan extremas que son difíciles de imaginar. ¿Hasta qué punto esto podría afectar al clima en nuestro planeta? Tenemos varios aspectos que son señales o tienen un denominador común, y estoy de acuerdo en lo que afirmas que estos son los efectos de este planeta que se aproxima. Ya estamos observando los efectos que tiene solo afuera de nuestro planeta, como las órbitas de los cometas y asteroides siendo deformadas, la actividad solar, la inclinación de la Tierra, la migración del norte magnético, además de los efectos en otros planetas. Pero también tenemos todas las anomalías climáticas cada vez más extremas en la Tierra. Los terremotos han aumentado y esto también es mencionado en la Biblia como los dolores de parto. Esto solo es el principio, y es algo que realmente me preocupa mucho, porque esto se intensificará aún más, no solo en números, sino también en fuerza y frecuencia. Veremos cada vez más erupciones volcánicas. Tenemos cerca de 1.200 volcanes solo en la corteza terrestre, pero hay 3.400.000 volcanes bajo los océanos. El despertar de estos volcanes submarinos está calentando los océanos y en consecuencia afectando el clima en general. Es decir, todas las anomalías mencionadas y combinadas en conjunto están provocando las catástrofes que ya estamos observando. No solo es un factor, sino varios combinados que están provocando una crisis climática, que tendrá además un impacto directo y crítico en la sociedad. ¡Gracias!